Bueno, estamos con Rodrigo Arris, jugador de la octava categoría del SEC. Bueno, Rodrigo, felicitaciones por los goles. Y contanos cómo viste este partido contra Beltrano. No, gracias. Este partido lo jugamos bien. Creo que planteamos la semana todo lo que queríamos hacer. Y lo encontramos hoy, por lo que ha hecho. Bueno, teniendo en cuenta que les queda un partido, ¿qué es lo que destaca el equipo en estos partidos anteriores jugados? No, el equipo está funcionando bien. Creo que venimos haciendo las cosas bien. Ahora dependemos de gimnasia, de cómo salga. Pero bien, bien, peleamos siempre. ¿Cuáles son las expectativas para lo que se viene, para la Copa? ¿Qué es lo que busca el equipo? No, buscamos siempre la punta, que lo primero que buscamos es eso. Y siempre jugar bien, que el juego de nosotros no baje nunca. Bueno, ¿querés mandar saludos? Gracias a los chicos del CEC y a mi familia. Bueno, muchas gracias, Rodríguez. Gracias.